¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el episodio? ¿Puede ser? ¡Mamma mía, tío! ¿Es posible que llevo con el micrófono muteado todo el episodio? No te creo, tío. No es la primera vez ya que nos pasa, ¿eh? No es para nada la primera vez que nos pasa. Primer vídeo de 2021 en micrófono muteado. ¡Ay! ¡Ay! Soy un puto desgraciado. Vamos a guardar aquí. Bueno, creo. Creo que llevo con el micrófono muteado todo el episodio. Lo siento. De verdad, me acabo de dar cuenta. Es increíble. En fin, que... Bueno, tampoco hemos hecho mucho, ¿eh? No hemos hecho mucho en este nivel. En este episodio. Tenemos por aquí un camino. Tenemos por aquí otro camino que intentaremos hacer en el siguiente episodio. Lo que decía al principio del episodio por si acaso estaba muteado es que este boss de aquí, ¿vale? Este boss de aquí no era... O sea, no podía estar... No podía ir ahí todavía. Ese boss estaba muy adelantado porque me vi un vídeo completo del juego y veía que la persona que llegó a este boss tenía como 10 corazones. Yo tengo 7, ¿sabes? Y tenía un montón de niveles y estaba fuerte. Y había conseguido un montón de cosas antes de llegar ahí. Mira que hay otro camino. Aquí... En fin, hay cosillas todavía por explorar. Por lo cual, estoy intentando explorarlo todo antes de... De seguir por aquí porque ese boss no lo puedo matar. Es muy demasiado fuerte para mí. Demasiado. Y tengo muy poquita vida y todo. Así que nada, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado el episodio aún así, aunque estuviera muteado. Ay, soy un puto retrasado. Nos vemos. Chao. Chao.